y este rafael vamos a ver si ahora si el internet no funciona gracias tenemos problemas de internet ok ahora está funcionando el internet como trabaja la corte celestial y como nosotros tenemos control del veredicto de la corte celestial salón a todos los que nos están viendo por favor compartan el vídeo aquí donde nos están viendo gracias a todos por sacar un tiempo para vernos ok como trabaja la corte celestial y como nosotros tenemos como como que palabra puedo usar mejor que se exprese mejor como nosotros influenciamos en ese veredicto y como hashem nos ponen situaciones para salir victoriosos en ese juicio de la corte celestial hemos hablado muchas veces que como brega el sistema de hashem tiene una corte él creó el mundo así de esa manera todo se lleva a juicio hay en los acusadores hay en los defensores dependiendo de nuestros actos la balanza se inclina al lado mérito al lado culpable hashem nos ayuda que siempre la balanza se incline al lado del mérito pero para hacer eso nosotros tenemos que hacer las cosas correctas que nosotros a mí nuestro sabio la dorada nos enseña de cómo actual y que se hace bien que se hace mal voy a empezar con algo del tarac de creo que segunda de chamuel si segunda de chamuel cuenta el tarac que los filisteos una de las peleas que los filisteos que david tuvo con los filisteos david siempre antes de ir a la guerra con los filisteos iba donde el cohen gadol y consultaba con hashem a ver que hashem decía si era buena la guerra era bueno no ir a la guerra david siempre consultaba con hashem esta vez los ángeles le protestaron a hashem los ángeles de la corte celestial los ángeles acusadores porque el quitó a shaul y puso a david hashem le dice a los ángeles van a ver por qué yo quité a shaul y puse a david si le damos antes de esta historia a david cuando shaul empezó a ser rey chamuel el profeta le dice a shaul no vayas a la targa contra los filisteos hasta que yo llegue y haga sacrificio el ejército cuando vio que los filisteos se estaban acercando que estaban bien agrupados y todos estos detalles el ejército de shaul se desesperó y puso presión al rey shaul shaul aguantó aguantó la presión del ejército y decía todavía no puedo salir a la guerra pero le hizo caso al ejército y no esperó por chamuel y ofreció sacrificio llegó chamuel y regañó mucho a shaul por eso da shaul por eso tuvo un problema bien grande ahora los ángeles estaban protestando volvemos para atrás para el futuro de nuevo los ángeles estaban protestando a Hashem porque le quitó a shaul y puso a david como rey de Israel en el momento de david consultó con el sumo saberdote y Hashem le dijo no vayas a la guerra espera todavía cuando vete escóndete en estos árboles y cuando la cúpula del árbol cuando la parte de arriba del árbol se mueva tú vas a salir a la guerra contra los pelestines y te lo voy a entregar en tu mano pues david se fue con todo su ejército hacia estos árboles se escondió y los pelestines los filisteos estaban acercando mucho a los soldados y los soldados se comenzaron a desesperar comenzaron a desesperarse pegaron a ponerle presión a david david nuestro rey el ejército está ahí cerca estaba tan cerca cuatro amores una distancia bien cerca nos va a matar y david dijo quédense inquietos Hashem me dio una orden y es mejor morir obedeciendo la orden de Hashem que vivir y desobedeciendo las órdenes david aguantó Hashem le dice a los ángeles ustedes ven la diferencia entre david y shaman y shaul shaul no aguantó david si esperó mi orden esos árboles donde estaban escondidos el ejército de david tenía espinas y los soldados mientras estaban escondidos se estaban raspando y estaban sangrando con las espinas y los soldados empezaron a aclamarles Hashem y es sabido que cuando nosotros le clamáramos a Hashem en un momento de sufrimiento Hashem hace todo lo que tiene que hacer para salvarnos cuando los ángeles estaban protestando que porque tenía que salvar a david Hashem le dijo primero mira la diferencia entre david y samuel entre shaul shaul no hizo caso y david si hizo caso y esperó y mis hijos están clamando a mí aguantaron hicieron caso a mí la corte celestial se cayó y Hashem salvó al pueblo de israel david fue ganó el combate de esto podemos ver dos cosas primero que cuando estamos en un momento de desesperación Hashem nos va a atender va a callar todo lo que sea va a callar a todos los acusadores y nos va a atender pero a veces como tenemos acusaciones en nuestra en nuestra contra la balanza está pesando en contra de nosotros so si Hashem pudiera decir si inviste así en algo negativo o una cosa fuerte que nos está pasando para que nosotros le clamemos a él y automáticamente él calla al acusador y nos envía la salvación cuando nosotros clamamos a Hashem él hace él nos va a atender pero como le clamamos de todo corazón también de aquí podemos ver como brega el sistema de la corte celestial que nosotros tenemos que hacer lo correcto y hacer la orden de Hashem y cuando nosotros tenemos hacemos la orden de Hashem que ya está esto se ha dado muchas clases se habla mucho del tema que ahora son las cosas que se hacen bien y human cuando se hace la orden de Hashem la balanza siempre se va a inclinar a nuestro favor pero no podemos creernos que porque hacemos cosas bien ya somos los más Sadikin o como Yash que tenemos la balanza encima de nuestro favor nuestros sabios dicen que siempre tenemos que ver la balanza como que está nivelada no podemos creernos ni que somos los más Sadikin ni los más Nacha en el balance que todavía tenemos que seguir trabajando para que la balanza no se incline para el lado del mal ahora una parte de cómo funciona la corte celestial ahora voy a contar una historia y voy a ver por favor yo cuento la historia y no juzguen hasta que yo termine de hablar bien importante no juzgar cuando se nos ponen situaciones en nuestra frente como ejemplo cuando vemos cosas y rápido queremos comentar o le decimos esta persona se merece esto o esta persona hizo esto mal mejor quedarse callado porque como ya hemos dicho muchas veces y dice nuestro sabio existe esa misma situación en un tiempo pasado y te la están poniendo de frente ahora para que tú mismo digas tu veredicto y la corte celestial en las alajadas judías necesitan dos testigos para llevar a alguien a juicio entonces el satán sube al cielo a la corte celestial a presentar casos necesito otro testigo y cada vez que uno de nosotros abre la boca sin saber hablar de más a juzgar la chonara lo que sea que está hablando que no tiene que hablar se hace como testigo del satán en la corte celestial en la mano derecha del satán lo ayuda a un mal veredicto ahora voy a contar la historia la historia es también de la la historia es esta había un hombre que era rico y tenía muchas ovejas muchas muchas ovejas y había un hombre pobre que solamente tenía una sola oveja un día llegó a visitar un amigo al hombre rico y el hombre rico le dijo ah que bueno que viniste aquí vamos a hacer un banquete a celebrar que estás aquí con nosotros pero las ovejas del hombre rico no estaban cerca estaban pastoreando por un sitio bien lejos y el hombre rico que no era bueno no era muy bueno cuenta la historia que dijo pero mi vecino que es pobre que solo tiene una oveja él se la voy a ir a robar y fue y le robó la oveja al hombre pobre el hombre pobre se quedó sin nada la única oveja y este hombre rico utilizó la oveja para él y su amigo cuando él tenía otras ovejas más y dejó a ese pobre hombre sin nada so rápido nos viene a nuestra mente juzgar a este hombre rico podemos decir un montón de cosas que está mal todo lo que se nos venga en la mente de este acto que hizo este hombre rico y dejó a ese pobre hombre sin una oveja pero cuando David cometió el pecado de Betcheva si se acuerdan en el Taná que el esposo de ella aunque la jalajaya él se había divorciado pero eh lo mandó a la guerra al frente de guerra y él murió el profeta Natán fue donde David le contó esta historia que fue lo que dijo David ese hombre se merece si no me equivoco que perdiera cuatro veces algo así y gracias a que dijo eso tuvo problemas con cuatro hijos más se le morió un bebé él mismo puso su veredicto inclusive nos encuentra nuestro sabio que el veredicto no era tan el castigo de David no era tan grave pero él mismo fue tan estricto con su veredicto que trajo esa ese castigo sobre él de esto podemos ver que a veces hicimos algo mal y Hashem tiene algo porque Hashem creó el mundo así esto es hay recompensas hay castigos hay unas cosas que se pagan por hacer esto mal por eso que estos tiempos están siendo teshuwada arrepintiéndose tratar de hacer las cosas bien vemos que cuando nosotros abrimos abrimos la boca a juzgar o a dictaminar sentencia sin saber el caso o a difamar y el pecado de la difamación es un pecado tan y tan grande cuando cometemos estos pecados relacionados con la lengua de juzgar podemos no solamente que nos estamos trayendo Dios libre problemas para nosotros es problemas para las generaciones futuras porque debido a este pecado David sufrió sus hijos y sus generaciones futuras es mucho cuidado como juzgamos como hablamos como emitimos juicio tenemos que quedarnos callados es bien importante quedarnos callados mientras menos hablemos mientras menos comentemos de las cosas que hacen los demás mientras menos juzguemos a las otras personas mientras más juzguemos a las personas positivamente esta es la forma correcta de conducirse vemos aquí que le pusieron el caso a David de una forma diferente lo mismo que hizo él enviado el profeta por Hashem y David emitió su veredicto y fue más estricto a veces nosotros con nuestra boca hacemos más daño que el bien que se supone que hagamos vamos por favor a a pedirle a Hashem que nos ayude a porque son características que no sé que tú de la noche o de la mañana no las vas a desarrollar esto no es que ya hoy tú estudiaste algo que dice que tiene que dejar de estar hablando mal no se puede hacer esto tú ya las leíste hoy las aprendiste las escuchaste ahora mañana ya no vas a ser santo esto es un proceso que hay que ir mejorando ir aprendiendo vas a caer te vas a levantar tienes que hacer mucha introspección personal mucha techubá por el pasado volver a empezar de nuevo decirle a Hashem que te ayude que estás flojo en estas áreas que te ayude a mejorar esto se hace con mucha oración mucha dedicación esto no lo vas a hacer sin dedicación si no nos ponemos la como si no nos ponemos si no ponemos la fuerza en mejorar estas malas cualidades o estas características estas cosas de hablar de emitir juicio no lo vamos a lograr tenemos que ser fuertes trabajar en esto pedirle ayuda a Hashem y esto lo vamos a mejorar pero si somos arrogantes y creemos que somos ya porque hacemos dos o tres cosas buenas ya podemos sentarnos en silla nos creemos jueces juzgando a otras personas o emitiendo juicio o difamando incluso decir algo positivo algo que hizo bien otra persona hay que tener cuidado frente a quien lo dice incluso si si esta persona hizo algo mal y tú lo estás difamando está mal también yendo de chisme tuviste lo que hizo esta persona mal eso está mal también nuestros sabios dicen que eso está mal vamos a hacer introspección vamos a a trabajar nosotros a crecer espiritualmente a mejorar pero como queremos ahora pregunto yo como queremos como tú vas a querer juzgar a otra persona o cambiar a otra persona con tu palabra cuando nosotros dos mismos tenemos tanto que trabajar es tanto lo que tenemos que trabajar vamos a si tú puedes ayudar ayuda pero si lo que tú con la boca lo que trae a muchas veces es maldición en vez de traer bendición hay que tener mucho cuidado como hablamos y como nos expresamos hay que trabajar mucho esto es un trabajo largo pero se puede hacer mucho trabajo mucha oración mucha dedicación mucha fuerza y no puedes parar de decirle a Hashem que te ayude a ser mejor persona cada día y nosotros tenemos que tener ese deseo de ser mejor de ser mejores personas cada día y poner esto en práctica tenemos que trabajar duro pero se puede hacer lo podemos hacer Hashem nos envía la prueba al que la puede pasar Hashem nos envía la prueba porque la podemos pasar decirle a Hashem que nos ayuda a ser fuerte vamos a convertir ese ángel malo que tenemos al lado tenemos un ángel bueno y un ángel malo vamos a convertirlo en un ángel bueno ¿cómo lo convertimos en un ángel bueno? hay un ángel malo un ángel acusador que no es malo es un ángel acusador tiene su función Hashem no creo con una función en el lado izquierdo y en el lado derecho hay un ángel bueno ahora mismo yo los tengo al lado pero no los puedo ver pero si nosotros hacemos el bien el ángel acusador se convierte también en un ángel que te ayuda eso es bien importante hacer las cosas bien gracias a todos los que nos están viendo por aquí Baruj Hashem gracias a todos los que nos están viendo vamos a ver quién nos está viendo por aquí a Sharon a Riska a Gerardo a Ana gracias a todos por vernos a Suri a Neshama a Romy a Roman a Johanna a Manuel gracias a todos por las bendiciones a Sef Shalom vamos a ver los comentarios no los puedo ver ahora porque no sé por qué no me deja ver agrandarlo no puedo verlo completo gracias a Francisco a Juliette si pronuncie bien a López Cabo el nombre no se pronunció eso no lo voy a decir para no decirlo mal a Hugo a Ronald a Mónica a Chalón a Risha gracias a todos los que nos están viendo de muchas partes del mundo Baruj Hashem que estamos llegando y vamos a repasar un poquito para refrescarnos en esto que tenemos que trabajar tanto 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 y así le vamos a aplaudir a Hashem y te estamos hablando Hashem ayúdame se me hace difícil hablo a Chalón ahora Hashem se me hace difícil juzgo a las personas negativamente Hashem por favor ayúdame no puedo sigo cayendo en esto ayúdame vamos a darme de fuerza así lo vamos a hablar a Hashem vamos a repasar la corte celestial brega de una manera Hashem nos pone los casos casos parecidos a nosotros con lo que nosotros hicimos en el pasado para que nosotros mismos demos nuestro veredicto so vamos a trabajar en quedarnos callados y no hablar de nadie si dejamos la pelea la chonjara el mal de ojos la envidia estas cualidades tan malas el Mesías viene pero esas son las cualidades que estanca esto aquí y que el Jesajara sigue dominando es porque dejamos que caer en la lengua caemos en el gran pecado de la lengua que Hashem nos ayude que Hashem tenga misericordia a nosotros que Hashem nos ayude a hacer el bien gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video hay muchas personas viendo el video en vivo y van a verlo muchas más personas le pido por favor hay un botón ahí en su pantalla que dice compartir en español share en inglés húndalo quizá si usted lo está viendo no le no fue de agrado el video pero usted no sabe si al usted darle share al video compartir al que le dio el share o compartir a esa persona le agrado y hablando de las balanzas la balanza mía la balanza mía la persona de no me acuerdo que nombre no la balanza de deja de pensar un nombre extraño la balanza de Shaul está así el juicio está los méritos están aquí y la y la culpa está aquí pero vengan a buscar méritos como vengan a juzgar a las personas vengan a buscar qué ha hecho mal se abren los libros qué hizo esto bien qué hizo mal y a veces ya está balanceada de lo que hicimos mal y lo que hicimos bien está igual y el juicio está estancado pero cuentan en que ayudaste a alguien a mejorar acercarse a Hashem pues tu balanza del mérito va a subir porque tuviste el mérito de ayudar a alguien y a dejar una mala cualidad y cada vez que nosotros influenciamos a alguien en cambiar algo para bien cada vez que ella tenga el mérito de hacer algo bien nosotros también vamos a tener mérito eso es bien importante compartir esto porque estamos ayudando a otras personas a que se mejoren y nos acerquemos más a Hashem que ese es el propósito por lo cual estamos aquí gracias a todos Asako Baru buenas noches por favor compartan el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!